Antes vivíamos en una casilla, donde era bastante viejita ya. Compartíamos una habitación con mi hija, mi mamá. Pasábamos frío, cuando llovía se mojaba adentro. Volvimos a Ciudadela Norte junto con José Alperovich a visitar a Silvia y a su familia. La familia de Silvia está formada por Lourdes, que es su hija, y además por Audelina, que es su mamá. Silvia es empleada doméstica, su madre recibe la jubilación y es el único ingreso que cuenta esta familia. Con José asumimos el compromiso de ayudar a esta familia. Nos ayudó, tenemos una casa nueva. Es una casa de material, son dos habitaciones. Hicimos un living comedor, con una cocina, con una heladera, con la bacha. Hemos soñado y estábamos lejos de alcanzar por nuestros propios medios. Es una felicidad poder volver, darle una solución y pensar que van a vivir un poquito mejor y van a tener una vida mucho más digna. Le doy una bendición y que Dios le dé mucha fuerza y mucha vida para que siga adelante.